El Centro de Orientación y Recursos CORE del municipio de Pasaquina, la Unión, estuvo trabajando con los docentes de apoyo a la inclusión de todo el departamento de la Unión, dándoles temas de suma importancia, como lo son la inteligencia emocional en el aula y dificultades de enseñanza en niños con trastorno del espectro autista. Zenia Vázquez, psicóloga del CORE de Pasaquina, dijo que uno de los objetivos es dar las herramientas necesarias a los docentes para crear espacios de aprendizaje más armoniosos y ser el eje que marque la diferencia para que estos niños puedan adquirir los conocimientos de manera diferente, pero efectiva. El trabajo de nosotros consiste en realizar procesos de evaluación psicopedagógicas a niños y niñas de las instituciones de educación pública. Se evalúan en tres áreas, la parte psicológica, que es la que me corresponde a mí, la parte de habla y lenguaje, cuando los niños tienen problemas para desarrollar el lenguaje o para hablar bien, y la parte pedagógica, que es más que todo evaluar la parte de por qué los niños no aprenden o por qué les cuesta aprender. ¿Cómo se evalúan estos niños para que sean transferidos? Bueno, el proceso inicia con el docente de aula, que es el que se da cuenta que el niño no está aprendiendo, que se va quedando atrás, que ya está en tercer o cuarto grado y todavía no lee bien, le cuestan las operaciones matemáticas básicas, se distrae mucho, es muy inquieto, no se puede concentrar en la clase. Todos esos indicadores le dan a él señales de que el niño necesita una evaluación psicopedagógica y entonces nos llama a nosotros a la oficina o a través del licenciado Efraín, que es el asesor técnico de la educación inclusiva, y él nos gestiona las citas para que podamos atender a los niños. La inteligencia emocional es vital para poder enfrentar las dificultades con optimismo, comentó la psicóloga. Bueno, la inteligencia emocional es como la columna vertebral de cada persona. Si nosotros no tenemos inteligencia emocional, vivimos frustrados, vemos todo negro, somos un tipo de personas negativistas. Si tenemos inteligencia emocional, todo lo que nos venga de fuera, las dificultades, las adversidades, las vamos a afrentar con optimismo, las vamos a ver como barreras a superar, como un medio para crecer como persona. Y lógicamente esto me ayuda a que los que me rodean también se sientan bien estando conmigo. Porque cuando yo no tengo inteligencia emocional, me vuelvo una persona tóxica para los que me rodean. Y pues hay algunas personas que tienen la facilidad de poder alejarse de mí, pero hay otros que están ahí y tienen que tratar de convivir con esa toxicidad que yo llevo para no verse afectados. Y lo repercute también en todos los ámbitos, primero en la familia, después en el trabajo, con los amigos. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniao.